Viva la ventana de espuma, con la boca de vieja, oye Si, pedido Y que viva la suena, que viva lejos No puedo amarte, ni tampoco puedo olvidarte No puedo amarte, ni tampoco puedo olvidarte Toma la culpa que es de tu madre Y esta vieja con que es su madre, oye Toma la culpa que es de tu madre Y esta vieja con que es su madre, oye Oye, pero...